Aquí vamos a grabar un videito, una noche agradable, esperando que sea desagrado. Aléjate de mí, no quiero que me quieras, yo soy otoño gris y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser pureza de adeberas, en cambio yo me pierdo con cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo, mi mundo de ilusión es todo lo que tengo. Infiel en el amor, lo traigo diabolengo, rompiendo corazones me entretengo. Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me aman. Le doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se las digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Poemio de afición, amigo de las farras. De noche en mi timón, navega sin amarras, un antro de lo peor, me atrapa entre sus garras. Si hay vino, si hay mujeres y guitarras. Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, a ver si me aman. Le doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo, hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se las digo, por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido.